Cuando se apagó mi estrella, yo seguí de pie, aunque ciega. Solo escuchaba el corazón de algunos, muy pocos, que se acercaron a socorrerme, o al menos preguntarme por el color de mis ojos. Aquellos que querían que mi nombre viviera. Fueron tan pocos. Fueron tan pocos y lo fueron todo. Hoy vuelvo al misterio y al torrente. Tengo dos alas, desplumadas, mojadas, dos alas abiertas y el soplo del viento, una vida mía y un motivo intenso, dos más bien, como alas, para equilibrar y darme vuelo y darme ganas y darme cielo. Y busco en la tierra, debajo de un árbol donde todo está vivo y también en mi vientre, ahora vacío, que albergó el futuro que solamente es mío. Mío porque nadie nos ve en su camino. Así de la mano, con mis dos razones, ando, vuelo, lloro y escarbo, veo la estrella y la noche. Les cuento un cuento para que no tengan miedo. Y dormimos tranquilas, ellas, ellas y yo.